Bueno, no creo que no, no me sé el cine, mira el cine, que es amigo tuyo ¿No está allá, davant? En terra, ¿no el bous? ¿No vas? Sergi ¿Cómo vas el pato? Muy bien, mira el patito, Sergi ¿Qué pasa? Y aquí el cine más guapo ¿Qué pasa, papá, papá? ¿Qué pasa? ¡Cuac, cuac, papato! A ver, salto ¿A que mogros? ¿A que meigras que en Rambo? ¿Sí? ¿Que meigras en Rambo o cine que es? Sí Es bueno ¿Para mí? ¿Papá? ¿Mico en monjo? ¿Para monjo? ¿Monjo pecho, sinía? ¿Moco? Pues el que bichos ¡Papá! 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 ¡Papá!